Lamento Lamento que lo nuestro no pudo ser Por culpa de tus padres nuestro amor se derrumbó Y yo te quise, no entiendo lo que pasó Y hoy en día te pregunto si tiene una explicación De por qué cometiste aquel error Como hombre yo te juro que me moría de dolor Pasa el tiempo, al fin vas a regresar Pero hay cosas en mi mente que no he podido olvidar No, no Te marchaste de mi amor Con el dolor que tú me causaste Te alejaste de mi y solo me dejas Con el dolor que tú me causaste Con tu ser tan cobarde, nuestro amor Terminas con el dolor que tú me causaste Te alejaste de mi y solo me dejas Con el dolor que tú me causaste Con tu ser tan cobarde, nuestro amor terminaste Con el dolor que tú me causaste Mi amor Con el dolor que tú me causaste Con el dolor que tú me causaste Con el dolor que tú me causaste Sé por qué diferente a mí, solo han hecho lastimarte Pero de eso yo me alegro, que se vengo de tus padres El error que cometieron al de mi lado alejarte Te marchaste de mi amor Con el dolor que tú me causaste Te alejaste de mí y solo me dejas Con el dolor que tú me causaste Con tu ser tan cobarde, nuestro amor terminas Con el dolor que tú me causaste Te alejaste de mí y solo me dejas Con el dolor que tú me causaste Con tu ser tan cobarde, nuestro amor terminaste Ya no me llores más It's over Alexito, Willy We got me Just like that Just like that